Bueno, estamos con el ex congresista Sergio Tejada, quien presidió la megacomisión que investigó a Alan García. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. A ti. Bueno, ¿sientes que se está haciendo justicia en el Perú? ¿Sientes que hay una persecución política? ¿Sientes que esto es una guerra mediática de grupos de poder que le están pasando a la factura a Alan García y Keiko Fujimori por un enfrentamiento, por recortarle los recursos? ¿Así somos de básicos? No, bueno, en primer lugar no hay persecución política. Eso es claro. No hay un ejecutivo que esté digitando la justicia de acuerdo a los intereses. Hay división de poderes. Hay, además, un sistema de justicia que con sus dificultades que las tiene está intentando investigar a todos por igual. Yo no diría todavía que estamos ante un triunfo de la justicia. Estamos en un proceso, un proceso bastante complejo que tiene que lidiar con hechos que no necesariamente son delitos como la recepción de dinero en campaña. De hecho, no es un delito, no hay un tipo penal. Pero que sí lo combina con lavado de activos, con posible colusión, con otro tipo de figuras que claramente son ilegales en nuestro código penal. Entonces, yo creo que hay un proceso. La justicia podría verse fortalecida si seguimos adelante, pero de ninguna manera podemos hablar de persecución política. Correcto. Ahora, hace unos minutos, Víctor, Andrés Ponce dice, cuando hablan de autonomía, significa que quien ha blindado al fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarri, es la comunidad internacional. ¿Es así? No, yo creo que es una lectura bien curiosa. Lo que ha dicho el gobierno del Uruguay es que aquí no hay persecución política, que la democracia funciona, que hay independencia de poderes, por tanto no se justifica un asilo político. Es una derrota para García, definitivamente, que teniendo una de las restricciones menores que afrontan los diferentes políticos en el país, ha sido el primero en ir a buscar un asilo. Pero esa declaración del Uruguay no debería entenderse como un respaldo a las personas que presiden los diferentes poderes del Estado. Porque uno podría decir, bueno, es un respaldo a Vizcarra, es un respaldo a Chávarri, es un respaldo a Salaverri. Yo creo que no pasa por ahí, ¿no? Simplemente por ver que efectivamente hay investigaciones por casos de corrupción, de presunta corrupción. No son persecuciones por ideas políticas, porque además cubren a todos los expresidentes y diferentes políticos de diferentes tendencias, entonces ellos no pueden intervenir allí. Ahora, yo le comenté hace unos momentos a Vitor Andrés, como sé precisamente, de que ¿por qué creemos en el Perú que los políticos están por encima de la ley? Sí, pues es un grave problema. Y más aún cuando tienen mayoría en el Parlamento, ¿no? A veces se sienten por encima de la ley. Están por encima de la ley, todo es político, es persecución política. Y además el Poder Judicial no está, no es el señor Carguancho, y el Ministerio Público no es el señor José Domingo Pérez. Así es. Va a pasar por tres fiscales más, va a pasar por una sala penal y por la Corte Suprema, si es que tiene que llegar. Y además tienes el Tribunal Constitucional. Entonces no es solo una situación. Y al final, bueno, pues, sí, yo lo que creo es que sí, más bien, el presidente Alan García ha complicado su situación. La ha complicado. Yendo a un asilo, después pidiendo otro asilo. Y realmente, viendo ya cómo el juez Carguancho saca sus resoluciones, Keiko Fujimori prácticamente está en esta situación de prisión preventiva por la obstrucción de justicia. Sí, sí. En el caso de Keiko Fujimori hubo varias acciones que se entendieron como una obstrucción de la justicia, en particular el uso de su mayoría parlamentaria. Y eso fue un grave error. Coincido muy poco con lo que ha dicho Víctor Andrés Ponce, pero sí puedo coincidir en algo. Si todos decían desde un primer momento, sí recibimos este dinero. Pero no es un ilícito penal, no está tipificado nuestro código penal. Si hay una falta administrativa, pónganos la multa, pongan la multa al partido. Para la próxima declaramos. Claro, la ciudadanía lo hubiera visto muy mal. Han recibido dinero de las empresas, no han declarado que querían ocultar. En algunos casos probablemente se podría haber investigado posible colusión, pero en otros no. Pero se han complicado de tal manera. Y Keiko Fujimori en particular, en ese afán de negar estos aportes, ha utilizado a la mayoría parlamentaria para amenazar a fiscales de la nación, para querer copar el Consejo Nacional de la Magistratura, para chantajear también a posibles testigos. Entonces ha creado toda una maquinaria en donde yo creo que puede haber cometido varios ilícitos. Además de abrir la cancha de la mesa. No solamente en intentar cubrir el primer hecho. Sí, y además de abrir la cancha de la mesa directiva, acopar la mesa directiva. Acopar la mesa directiva. Y bueno, si lo vemos por el lado de Alan García, el asilo también puede ser visto como un gran error, porque muestra una voluntad clara de no responder ante un proceso judicial, de irse, ¿no es cierto? De irse a otro país y no poder ser tocado por la justicia. Y el reflejo político, porque al final lo de Uruguay también es una decisión política, dada en una coyuntura política, en el cual se le viene un proceso electoral al partido de gobierno. Así es. Y realmente, cuando va a su bancada a reunirse dos días creyendo que sí. O sea, ¿sabes qué? Sergio, tú eres un político joven. Yo lo que veo es que la política antigua realmente ya murió. Eso es lo que yo veo. Las formas esas, que hablo con el viejo Sanguinetti, y este tipo de cosas ya no funcionan. Ya no funcionan. Y no lo entienden. Claro, hay una política que ha perdido mucho profesionalismo, pero que además está muy guiada por la fuerza, ¿no? Tenemos los votos, lo hacemos. O podemos hacer una campaña mediática, lo hacemos. O sea, todo es como muy al golpe, ¿no? Así es. Y eso sí preocupa. Y en medio de esto, pues el referéndum, que para mí es tan importante, está teniendo poca difusión. Poquísimo. Se habla mucho de cómo votar, pero no se debate profundamente tema por tema, ¿no? Y eso es algo que deberíamos hacer. No creas que a mí me alegra que todos los expresidentes estén pasando por la justicia, por la prisión preventiva. No, no tengo ninguna relación con él desde 2015, pero digamos, en ninguno de los casos es que me alegre, porque eso además nos deja como un país, a pesar de que uno podría decir, funcionan más o menos las instituciones, el sistema de justicia porque estamos avanzando, también nos deja como un país donde pues nadie respeta la ley, ¿no? ¿Qué cuota crees que dejó la investigación que hiciste sobre Alan García en tu época parlamentaria? Yo creo que dejó muchas cosas importantes. Si bien una acción de amparo terminó anulando todas sus declaraciones, porque eso es lo que ocurrió y por eso no se pudo procesar por una serie de hechos, sí dejó mucha información valiosa que ha sido pública, tuvo un proceso que fue el caso Narcoindultos, que concluyó con una sentencia, ha habido investigaciones que continúan, además dio información que después fue tomada por otras comisiones. Por ejemplo, la Comisión Lava Jato que presidió Juan Pari recogió muchos elementos que nosotros habíamos encontrado en una época en la que no se conocía todo lo que había ocurrido con Odebrecht, en una época en la que no había estallado el escándalo Lava Jato, ni habían declaraciones o estas delaciones premiadas de Marcelo Odebrecht ni Jorge Barata, ¿no? Entonces, esa poca información que pudimos encontrar pasó a la Comisión Lava Jato, la Comisión Lava Jato profundizó y yo creo que eso ha servido también de base para las investigaciones actuales. Pero el caso de Alan García, ¿es responsabilidad política o está implicado directamente porque Jorge Barata ni Marcelo Odebrecht han salido a decir como lo ha sido con el caso de la señora Villarán, como ha sido el caso de Ollantumala, como ha sido el caso de Toledo, no ha salido directamente a sindicar, yo les di. No, pero sí han habido algunas declaraciones importantes. Por ejemplo. Por ejemplo, que se había entregado 200 mil dólares a Alba Castro para la campaña de 2006. Correcto. Eso se ha dicho y muchas veces los zapristas no lo mencionan. Lo segundo que se ha dicho es que sí se le había apoyado por conferencias antes de que se sepa que detrás de la Federación de Industriales de Sao Pablo estaba Odebrecht, ¿no? Eso lo dice Marcelo Odebrecht. Dice, sin duda alguna, lo apoyamos a Alan García con conferencias porque eso era una política de la empresa de apoyar a expresidentes. Después ya se ha conocido a través de los correos electrónicos de gente de Odebrecht vinculada además a la caja 2, la caja que pagaba sobornos, que ellos a través del abogado Espinola le habían pagado esta conferencia. Entonces yo creo que si hay bastantes elementos, eso sin contar el metro de Lima, etc. 100 mil dólares no es un soborno. 100 mil dólares es... O sea, como el Cristo del Morro Solar, ¿no? Que era el fondo creado por Alan García y Odebrecht. Un patronato, sí. Donde había más empresas, pero al final parece que se retiran todos y solamente queda García y Odebrecht. Y habría que ver los montos, pero según tengo entendido, Odebrecht da cerca de 800 mil dólares y García da 25 mil dólares. Entonces él busca obtener también un rédito a partir de ese Cristo, ¿no es cierto? Ser recordado como una persona que donó este Cristo para la ciudad de Lima y busca un rédito a partir de este aporte de una empresa que había ganado grandes contratos. Entonces yo no voy a decidir la culpabilidad o no, pero de que tiene que ser investigado, tiene que ser investigado. Como tienen que ser investigados todos. Todos, absolutamente todos. ¿En qué cree que termine esta situación? La agenda, una vez más, la crisis político, jurídico, institucional, nos tiene totalmente apartados de la agenda de gobierno, de la lucha contra la anemia, la lucha contra la desnutrición, la reconstrucción que no avanza, la ejecución presupuestal, se vienen nuevos gobiernos regionales, no es tan fácil ejecutar el presupuesto, se está devolviendo el presupuesto, este es el máximo presupuesto que hemos tenido en nuestra historia y no estamos gobernando. El país está totalmente detenido, las empresas no están contratando, porque estamos mirando a qué embajada se va el señor Alán García o qué cartitas manda todo. Yo no sé si estamos totalmente detenidos, porque yo creo que el pueblo peruano igual se levanta muy temprano todas las mañanas a trabajar, a producir. Sí, claro, pero vamos a los números, los números estamos creciendo 3%, con una tasa de nacimiento de 2.5%, no estamos creciendo. Sí, en un contexto de bajo crecimiento a nivel latinoamericano también, ¿no? Yo creo que el 2019 va a ser un año difícil. Tú lo has dicho, entran nuevos gobiernos regionales, hay un proceso de aprendizaje. Creo que la gran mayoría son nuevos, no ha habido reelección inmediata. A eso se suma que ya va a pasar el referéndum, yo creo que va a ser algo bueno, positivo, pero también la población al poco tiempo va a empezar a decir, bueno, ya aprobamos esto, ¿dónde están los cambios? Y Vizcarra va a necesitar plantear otra agenda. Yo espero que sea una agenda, como él mismo lo ha dicho en algún momento, de cara al Bicentenario, ¿no? Un gran debate sobre el Bicentenario, que vaya por temas, cómo pensamos la educación, cómo pensamos la salud, cómo pensamos la cultura, en fin, y con medidas concretas. Yo creo que él está pensando cómo pasar el año y cómo pasar el otro año. Este año yo creo que ha sido así, ¿no? El próximo año tiene que ser diferente. Estos procesos tampoco pueden ser eternos, ¿no? También preocupa que se da 36 meses de prisión preventiva y no hay acusación. Entonces, tiene que haber una acusación más rápida para que estos casos se resuelvan para bien o para mal. Correcto, Sergio. Te hago una pregunta, porque está vinculado a algo que voy a conversar después con César Gutiérrez. Sí. ¿Tú investigaste el caso de APM Terminal, si la vinculación con Alan García también o no? No. Ya. No, he estado revisando mis informes. Eso fue un caso que fue solamente mencionado. Hubo un grupo de trabajo, si no me equivoco, de la Comisión de Transportes, que sí elaboró un informe. Y esto fue derivado de la misma comisión, pero bueno, ya no nos competía verlo. Y entiendo que ha habido una investigación más de la Procuraduría, donde han determinado algunos indicios de ilícitos. Y esa es la investigación que se ha iniciado a nivel fiscal y por la cual va a ser citado también Alan García. Correcto. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si al final, y lo que es importante es que la historia reivindique a quien tiene que reivindicar y que la justicia sancione a quien tiene que sancionar. Totalmente, totalmente. En eso estoy de acuerdo. Es una lástima que todos los políticos sean comprometidos en actos de corrupción o actos al menos cuestionables, ¿no? Que si no fueran al final ilícitos penales les deja una mancha. A lo que fue el inicio de esta conversación. Es esa forma de hacer política, porque la hacía entonces transversal a la clase política. Esa forma de hacer política del favorcito, del... Yo soy congresista, hermano, dame... En mi región dame las obras, déjame poner gente, los mamánis y ese tipo de cosas. En un mundo de revolución tecnológica, donde tenemos permanentemente una cámara. Yo tuve una reunión, un almuerzo y le dije, habla como si tuviéramos una cámara. Permanentemente tenemos una cámara, donde te vas a tomar un cafecito, te toman una foto y la gente sabe. Todo es público. Y yo digo eso siempre porque hay políticos que mienten mucho e inmediatamente a los cinco minutos son desmentidos en las redes sociales. Con video, con declaración. Y no entienden esa dinámica. Yo creo que algunos se han quedado en una etapa distinta, en la que pensaban que podían mentir, manipular, usar demagogia, sin que alguien fuera a darse cuenta que estaban mentiendo. Y yo creo que va a haber un cambio generacional totalmente en la política. Ojalá. Espero, y me imagino que tú también, porque tu abuelo fue un gran ministro. Muchas gracias. Que ha fallecido hace poco. Ha fallecido de las condolencias. Gracias. Que creía en los principios de un partido político. Sí. ¿No? Y las instituciones son más grandes que las personas. Y eso es muy importante. Y es importante institucionalizar a los partidos políticos. Totalmente. Con una ley más potente. Sin partidos políticos no hay democracia. Y con vigilancia ciudadana. No se entiende todavía en este país el concepto de gobernanza. No se entiende que la sociedad civil ahora tiene el mismo poder que un partido y tiene el mismo poder que el Estado y que también que la empresa. Sí, sí. Pero es un proceso. Pero hay que fortalecer los partidos, sin duda. Ojalá que estas restricciones al financiamiento privado ayuden. Porque en una democracia el dinero puede extorsionar mucho. Y lo estamos viendo. Y que los jóvenes empiecen a militar. ¿Vas a volver a postular, Sergio? ¿O ya estás curado? No, mira. La política yo creo que es un deber ciudadano. Uno tiene que participar. Tiene que estar informado. Tiene que ver de qué manera cambian las cosas. Si voy a postular ahorita no lo sé. Pero no cierro la posibilidad tampoco. ¿Estás militando en un movimiento partido? No, no milito. Desde que renuncié al Partido Nacionalista en el año 2015, no. No, no. La izquierda nueva. Porque acá hay partidos de izquierda cada día. No, no, no. Tengo amistad con muchos líderes políticos. Con Antauros. No, no lo conozco Antauros. No, no lo conozco Antauros. Pero bueno, ya tocará el momento de militar nuevamente. Bueno, Sergio. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Nos vamos a un pequeño corte y regresamos con más en UCI Noticias.